Cuando hablábamos con las personas en Nicaragua, cuando tomábamos las entrevistas en las oficinas del CENID, muchas de ellas en las oficinas del CENID, y no me quiero olvidar de agradecer el aporte enorme que hicieron los amigos del CENID a nuestro trabajo, cuando el Estado de Nicaragua nos dejó solos, se suponía que nosotros íbamos a ir a trabajar, para trabajar junto con el Estado, para esclarecer los hechos y para juzgar los hechos. El Estado nos dejó sin ninguna información y tuvimos que trabajar solo con el apoyo de la sociedad civil, y entre esos apoyos fue fundamental el del CENID. Por eso para nosotros también fue muy impactante lo que vino después, pocos días después del informe del PIEI, en diciembre de 2018, y tenemos un vínculo con los compañeros del CENID que es un vínculo permanente. Nosotros, uno podría pensar que según el convenio que había firmado el Estado de Nicaragua con la CIDH y con la OEA, íbamos a trabajar no solo a nivel del tratado de esclarecer los hechos, sino a nivel de justicia. Es decir, se suponía que íbamos a coadyuvar con la fiscalía. Sin embargo, el escenario que encontramos fue de total ausencia del Estado en nuestro trabajo, solo nos permitieron estar en el lugar, pero no aceptaron reunirse con nosotros, no nos contestaron las numerosas notas que les mandamos pidiendo información. Y lo que notamos claramente era que había un intento del Estado, no solo que no se juzgara, sino que no se esclarecieran los hechos. Nuestro trabajo creo que, como decía antes, si bien tenía que tener un elemento de aporte a la justicia, creo que terminó teniendo algún aporte mínimo, pero importante, entiendo, en el derecho a la verdad. Es decir, cuando llegamos a Nicaragua no había ni siquiera una lista clara de víctimas del contexto. Y bueno, nos manejamos con información que obtuvimos de las redes sociales, de los medios de prensa y que ha aportado la sociedad civil. Así llegamos a la conclusión de que hubo 109 víctimas atribuibles al contexto. Cifra que nosotros siempre dijimos y volvemos a reiterar, es provisoria, porque es una cifra a la que se llegó con la información disponible en ese momento. 95 las cuales correspondían a disparos de arma de fuego en cabeza y tórax, y una cifra de unos 1.400 heridos registrados en blanco, más los centenares de heridos que no estaban registrados porque no concurrían a los hospitales, donde se les negaba atención médica. Un dato, si se quiere, esperanzador, en el sentido que la justicia es posible, por otro lado, podría ser visto como un dato desesperanzador. Bueno, hay que esperar 40 años para que haya justicia. Pero bueno, nuestro compromiso era hablar con la verdad, con las personas, decirles las cosas como son. El camino de la verdad es muy difícil, es conflictivo, y el camino de la justicia es más difícil y más conflictivo todavía. Pero bueno, creo que hicimos un aporte desde el QI, establecimos los patrones, establecimos el aval político que claramente hubo para las acciones represivas. Esto no fueron hechos cometidos por segundas líneas o grupos sueltos, sino que hubo una clara coordinación y hubo un aval político, no solo discursivo, sino en los ascensos a policías involucrados. Hubo una negativa de muchas instancias del sistema de salud de atender a las personas. Y ni hablar del sistema de justicia. Su rol principal fue el de dar una garantía de impunidad.